Acá en los cines en Chile va a llegar de las pochocleras y las palomeras y las promocionales de la película de Irmeche Preseta Patos que se estrena el 4 de enero y en diciembre... También llega, acá en Chile también, en Argentina también y en Brasil también y también Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú, México y mucho más Ecuador... Todo en otro país de Latinoamérica y también otro más acá como Estados Unidos que llega al 22 de diciembre de 2023 que llega en Estados Unidos... ¡Ah!